Lulitos, en el vídeo de hoy, un vídeo muy divertido porque voy a hablaros de toda la actualización De mitad hacia la cola, hay como un degradado y eso en las neones que tenemos no se suele ver Vehículo, ni más ni menos, 63.000 caramelos, bastante bien de precio Y luego tenemos la cocatriz, versión maligna, 45.000 caramelos Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque voy a hablaros de toda la actualización que se viene en el día de mañana Sabéis que me encanta hacer estos vídeos en los que os hablo de todo lo que muestran Y justamente cuando esté subiendo este vídeo habrán mostrado a los de Adomi un vídeo en el que enseñan Todo lo que va a haber mañana, cuánto va a valer, cuánto va a costar Y a mí me encanta hacerlo pues porque básicamente así tenéis ya un poquito de información Para saber cuánto tenéis que ahorrar para el día de mañana para poder conseguir las nuevas recompensas de Halloween Bueno, básicamente estamos aquí en mi castillo del horror, del terror, de la maldición de Halloween Y estoy aquí con mi dragón de lava ultra mega emocionados por lo que viene en el día de mañana Básicamente tenemos la información de que se viene el nuevo minijuego El cual creo que nos van a mostrar bastante en profundidad Se vienen dos nuevas mascotas las cuales también nos van a decir el precio Y yo ya estoy emocionada por saberlo Quiero deciros que no me he hecho spoiler para verlo con vosotros Para ser totalmente sincera con todo Tengo una mala sensación y la mala sensación es que creo que va a valer mucho dinero Mucho caramelo, mucha cosa De hecho tengo la sensación de que va a ser más caro que los artículos que a día de hoy tenemos en la tienda Pues para compensar un poquito Básicamente que sale después y se sale después se supone que es mejor Pero también tengo otra teoría Tengo la teoría de que puede ser más caro porque viene después y es mejor Y luego tengo la segunda teoría de que puede ser de que sea más barato Pues por eso mismo justo porque viene después que el resto de cosas Y obviamente no vamos a tener el mismo tiempo de conseguirlo Como hemos tenido el resto de cosas que llevan una semana ya en el juego ¿Las dos teorías son válidas? Pues la respuesta es sí, ¿vale? Puede ser que sea muy caro o que sea muy barato Yo obviamente espero que sea muy barato Que se pueda conseguir muy fácil Sabéis que no soy ultra mega fan de esta nueva mascota Pero soy fan de su versión maligna, ¿vale? Porque todas las mascotas en su versión maligna son geniales Y hablando de mascotas malignas os quiero enseñar que no os lo he enseñado todavía Ya, lulitos, tengo el basilisco del mal neón Sabéis que me encanta enseñaros estas nuevas mascotas en sus versiones neones Para que si a vosotros os gustan os las podéis hacer, ¿no? Y básicamente este es el basilisco en neón He de decir que me gusta muchísimo porque en la parte de mitad hacia la cola Hay como un degradado y eso en las neones que tenemos no se suele ver, ¿vale? Esta neón es especial porque tiene rojo fuerte Y si os voy fijando va degradándose hasta llegar a un naranja, ¿vale? En la cola, cosa que como ya digo y repito No lo solemos tener en las mascotas y este degradado me parece súper increíble Y luego también tengo el basilisco, el raro, el verde en versión neón también Que os lo quería mostrar porque es mucho más barato que el basilisco del mal Y también está súper chulo Lo digo por si vosotros queréis y estáis Pues yo que sé, ahí pensando que no sé si hacérmelo Que si quiero hacérmelo o que si no Pues ya sabéis que os lo podéis hacer que es muy chulo Dicho esto vamos a ver el vídeo porque no me quiero entretener Ni quiero que el vídeo me dure 300 años Porque obviamente quiero subirlo rápido Y que vosotros veáis todo esto de la actualización Y verlo yo con vosotros Así que voy a meterme aquí en Adobe Ay, que me muero Ay, que me muero otra vez Es que no encuentro el vídeo Esto no está fluyendo No está fluyendo Vale, pues básicamente vamos a ver el vídeo Todos juntos Os pongo el vídeo de YouTube Ahí está Y bueno, nos muestran el juego del... El... Cocatriz ¿Cómo se llamaba la Cocatriz? No sé cómo se llama pero tiene un nombre muy feo Y nos muestran cosas Voy a bajarle el volumen Ahí está Este es el minijuego que tenemos Espera, ¿podemos traducirlo? Lunitos, ¿podemos traducirlo? Subtítulos Traducir automáticamente a español ¿Podemos traducirlo? Venga, podemos hacerlo ¿Creías que la actualización de la semana pasada era tuya? Era tuya, eh Ojo Vale Se viene, bueno, la zona que ya teníamos Pero da la sensación de que todo es de noche Y que todo cambia No sé si van a cambiar el mapa o no No sé si esto es un spoiler El horror apenas comienza ¿Vale? El nuevo vehículo Y las nuevas mascotas Ya nos están haciendo mucho spoiler Yo quería ir parte por parte Nuevo vehículo Ni más ni menos 63.000 caramelos Bastante bien de precio, ¿vale? Dentro de lo que cabe es caro Pero al final Por cada minijuego bien realizado Nos dan una media de 4.500 o 4.800 Entre 5.000 y pico Nos dan muchísimo dinero Y ahora tenemos 3 minijuegos Porque va a venir un nuevo minijuego Con lo cual Está bastante interesante de precio Y bueno Aunque no me gusta bastante esta avioneta Creo que puede mejorar Si podemos elegir el color de la avioneta Una vez seleccionemos Igual que con la moto Shadow Puede molar Si la seleccionamos en otro color Por ejemplo rojo O un color rosa Creo que puede molar Así que no me quejo ¿Vale? Y luego se vienen las dos nuevas mascotas Que una cuesta 15.000 La cocatriz cuesta 15.000 caramelos Súper bien de precio La más barata Después de la babosa No me atrevería a decir Y luego tenemos la cocatriz Versión maligna 45.000 caramelos Vale un poquito más cara Pero menos cara Que el basilisco del mal Súper bien de precio Es lo que me esperaba Un aplausito A Domi Porque sinceramente Obviamente Tenemos muchísimo menos tiempo Para conseguir estas cosas Y que ya han pensado En ponerlo más barato Que el precio Que a lo mejor Le tendrían que poner Porque está saliendo después Y es como más guay Aunque tampoco me parece muy guay La cocatriz Pues agradezco mucho Que le hayan puesto Un poquito más barato Porque tenemos una semana De menos Para conseguirlo Punto a favor a Domi Me gusta Vale que más nos cuentan Venga go Un nuevo vehículo Dos nuevas mascotas Vale Nuevo minijuego chicos Se ha abierto Ha abierto sus puertas Un nuevo minijuego Serás un escondite Bueno un escondido O buscarás a aquellos Que dudan del deseo De ser encontrados Ahí está Visita a Domi Para la cuenta atrás No nos dan más spoilers No nos dan más spoilers Pero aquí hay muchas preguntas Lulitos Yo tengo muchas preguntas Sabéis que pregunta tengo No La pregunta básica Del universo Y esta moto Y esta moto Que no nos han mostrado Lulitos Porque no nos han mostrado Esta moto Si realmente tiene La misma cuenta atrás Que el cocatriz Y que el vehículo Este que está aquí Oye Porque no nos han mostrado La moto Esto quiere decir Que es algo Que se están guardando Para el final Porque tiene que ser Un vehículo Super chulo O sea han hecho muestra Y en el video Que hicieron también El lunes No nos mostraron En ningún momento Esta moto Y como podemos ver Se parece mucho A una moto de unicornio Básica Pero a lo mejor Es una moto de unicornio Fantasmal O no sé muy bien Cómo puede ser Ya tenemos una moto Bastante parecida A ver Vamos a buscarlo Moto unicornio Moto unicornio Unicornio Tenemos algo De moto de unicornio Tenemos esta moto de unicornio No parece igual Porque la parte de arriba Es diferente Pero no sé En qué podría cambiar A lo mejor No espérate Espérate Tiene botones en los ojos Como Como Coraline A lo mejor Le dan un estilo Super fantasmal Mirad los botones En los ojos Me había fijado hasta ahora Creo que no nos lo han mostrado Porque es el vehículo De la vida Vale Creo que es el vehículo Más legendario Que vamos a tener En el universo de Adobe Y por eso mismo No nos han querido dar pistas Pero yo me he dado cuenta De que este vehículo Tenía que salir Y no podía no mencionarlo En este video Vale Porque me ha parecido sorprendente Que incluso hablando De la actualización De mañana Mostrando todo No nos hayan mostrado Ni esta moto Ni el precio De lo que va a costar O sea Me parece mal Y me parece bien Porque nos dejan con hype Yo por lo menos Ahora mismo Estoy con un hype De saber Cómo va a ser esta moto Una vez la tengamos en el juego Porque hemos visto La avioneta Hemos visto las dos mascotas Pero no hemos visto esto Y no se ha dado Ninguna referencia Ninguna información O sea Que tiene que ser increíble Y aparte El tema de los botones En los ojos Que nunca me había fijado O sea Estoy muy nerviosa Pues bueno Básicamente Para mañana Dos nuevas mascotas La cocatriz Y la cocatriz malvada ¿Vale? No sé si se llama así Pero realmente A lo mejor estoy diciendo mal el nombre Vamos a decir El pollo que huela Extraño amorfo Que creo que queda Más fácil el nombre En versión normal Y el versión maligna ¿Vale? La versión normal Cuesta 15.000 Sabéis que La babosa cuesta 9.000 Y con dos partidas Realmente puedes sacarla El basilisco cuesta 25.000 Con lo cual Esta entraría En una de las mascotas Más baratas De conseguir en Halloween Cosa que me parece genial Y luego tendríamos El basilisco del mal Que sería este Porque como veis Tiene el ala rota Y creo que es este El que es del mal Ah no Esta también la tiene rota No sé cuál es Pero básicamente Este costaría 45.000 caramelos Y entraría Entre el basilisco del mal Y el basilisco ¿Vale? Un poquito medio Porque el basilisco del mal Cuesta ni más ni menos Que 65.000 No 60.000 ¿Vale? Está bastante bien de precio ¿Vale? Lo único que sí que es verdad Que la avioneta Es un poquito cara 69.000 caramelos O 60 y algo mil Pero bueno Dentro de lo que cabe Se puede conseguir Yo he conseguido muchas motos Si te pones a jugar un rato Consigues cosas Y creo que está bastante guay Dejadme en comentarios Luritos ¿Qué os parecen Estas mascotas? Si estáis contentos Con la actualización Si estáis contentos Con lo que viene este jueves Si pensáis que mañana Va a haber una sorpresa Con la moto de unicornio Y por eso mismo No nos han dado spoiler Porque tienen ahí Algo entre la manga Ahí guardado Si creéis que va a cambiar El mapa a mapa de Halloween Como han hecho otros años O se va a quedar así Para siempre Y bueno pues eso Que si os han gustado Las mascotas Y los precios Y bueno que si queréis Más vídeos de este tipo Ya sabéis que tenéis que dejar Muchísimos likes Para que yo me entere De que realmente valoráis Mi esfuerzo De estar aquí siempre A las 5 pendiente De traeros el vídeo Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!